y ya llegamos mi gente bonita, ya todos conocen esta bajadita aquí está, ya saben por ahí está nuestra casita, nuestro ranchito yo siento la alegría que ha de sentir mi esposa al ver estos lugares después de 17 años, hace 17 años que ella se fue de aquí verdad hace 17 años que ella no ve a su mamá ni su papá, no conoce ni la casa, no conoce nada, hace 17 años que yo me casé con ella con ella que se fue de aquí, pasaron la curva, estaba mal hecha, dale espacio ya, mi esposa tiene 17 años que no ve a su mamá, a su papá, a su rancho, todas esas carteras tiene 17 años y ahí está, se mete ahí en este aquí, pérate aquí y ya te daba por qué hay ahí, pasaron la barra, hay cabeza ahí de reversa a mí déjame aquí, si quieres déjame aquí, déjame déjame, ahí el carro, ahí está sí, 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 sí y a este lado recuerda, ya se has no bar ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Deme un abrazo ¡Lo conozco! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿ shoehoho? ¿ antigamente? ¿Shh? ¿ ninguno cons Git also lo conoce la verdadera La vida es una de las que se han convertido en un lugar de la vida. si no estamos aquí no me quieres si dale un beso no me quieres ya dale un beso es tu mami dale un abrazo dale un abrazo te imaginas que no te quería porque es tu mami es tu mami Brayden Brayden no me quiere es tu mami piensa que no vamos a ir es tu mami a ver jorge vente dale un beso dale un beso dale un abrazo un abrazo jorge vamos a ver los juguetes es tu mami dale un beso dale un beso dale un beso te da juguetes mami dale un beso ay abraza ma abraza abraza hola abuelita quieres saludar a las mías abraza no llores abraza abraza ma abraza ma Abrazala, abrazala 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 Abrazala, abrazala 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 ¿Ya no quieres ni a tu Nana, dice ¿Qué quieres? Abrazala, abrazala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tchau. Mm-hmm.